Muchas gracias. Hansel Norman. Esperá, vamos a robar un poco quién entrega, ¿no? Silvia, dale. Siempre entregaste, no va a entregarlo. Vos sos Silvia, ahora. Norma, Claudio, Garaventa Adriana, González Lanzi. ¿Querían entregarlo? Gracias. 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 Bueno. ¿Qué? ¿No salió? No, cariño. Rompíme lo mismo. No, no. ¿Qué? ¿De vuelta? Sí, no. ¿Qué no salió? No, cariño. Rompíme lo mismo. No. Muy bonita. Ahora sí. ¿Ahora? Miraculado. ¿Ven? Nani Ana María. No, cariño. Y la Regina Mabel. Hay un poquito. ¿Ves? No. 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 No, cariño. No. No. Sabere Olga. Martín Laura. Gracias. Gracias. Gracias.